Papá, llegaron los González. ¿Los González? Lo que para algunos vale su peso en norro. ¡Bienvenidos al Francescas! ¿Estás seguro? Lo sospechaba. Podría ocultar un gran secarreto. Charo, Teresa está en peligro. ¿Qué? Necesitamos garantías. ¿Y de cuánto estamos hablando? Algo pequeño, no cientos mil dólares. El fondo existió. Temporada 2023. Hoy, 8 y 40 de la noche en América.